¡Suscríbete! ...sobre las distintas estrategias y acciones que implementamos en Universidad La Concordia, con el objetivo de que los jóvenes puedan dar continuidad a sus estudios y no se vean afectados ante esta situación que nos está tocando vivir. Sin duda, esta pandemia ha transformado el mundo educativo como lo conocíamos y al mismo tiempo, pues ha evolucionado el mundo laboral. Las empresas estarán buscando nuevas habilidades y por ello es de suma importancia que los alumnos se adapten a estos nuevos esquemas de aprendizaje. Y es importante señalar que la crisis del COVID-19, pues nos ha obligado a repensar de la noche a la mañana la manera de trabajar y de estudiar. Instituciones y gobierno han adoptado medidas para que los alumnos no vean sus esfuerzos truncados y en este sentido, es importante también que los estudiantes continúen preparándose y no dejar de lado sus sueños de terminar una carrera profesional. Es correcto, la educación es y será siempre la mejor manera de prepararnos para lo que viene. Nos ayuda a adquirir nuevas habilidades y capacidades que nos serán muy útiles al momento de enfrentar cualquier crisis que a lo largo de la vida pueda surgir. A nivel mundial, miles de profesores y universidades han migrado al modelo en línea, buscando dar continuidad a sus actividades. Si nosotros decidimos detener nuestra educación, estaremos poniendo en pausa nuestros proyectos, mientras que las demás avanzan en una dirección diferente a la nuestra. Esto que comentas es muy cierto, nos estamos dando cuenta que el mundo no puede ni debe detenerse y hay que tomar esta experiencia como una oportunidad de crecimiento personal. ¿Qué consejos les puedes dar a los jóvenes y a sus padres que nos ven y que aún no tienen certeza de continuar o no con sus estudios en el próximo ciclo escolar que está a unas semanas de iniciar? Sin duda, prepararse para el futuro en un ambiente de incertidumbre como el que atravesamos es claramente un gran desafío. En los últimos cuatro meses hemos pasado una transformación digital equivalente a dos años y es necesario adaptarnos a estos cambios. La educación nos va a brindar las herramientas y habilidades necesarias que el futuro del trabajo va a requerir en los jóvenes. Son destrezas y capacidades enfocadas en evolucionar nuestro razonamiento y fomentar nuestra resiliencia, así como el aprendizaje permanente. Nosotros en la Universidad de la Concordia nos hemos adaptado para continuar brindando una educación de calidad y cumplir con nuestro objetivo educativo, con un modelo de que transformamos en línea hasta que la autoridad correspondiente nos indique que podemos regresar a las aulas. Trabajamos para facilitar el acceso a los jóvenes a un aprendizaje de calidad que les permita desarrollar al máximo su potencial y alcanzar su mejor futuro. Gracias al ingeniero Iván Castorena Calvillo por acompañarnos y contarnos un poco de lo que Universidad de la Concordia está realizando para que los alumnos puedan seguir cursando sus estudios en el próximo ciclo escolar. ¿Algo más que tú quisieras agregar, Iván? Muchas gracias por el espacio y solo reiterarles que en Aleato Universidades y en Universidad de la Concordia contamos con una amplia gama de oferta educativa que va desde bachillerato, licenciaturas ejecutivas y licenciaturas presenciales y posgrados. Actualmente tenemos inscripciones abiertas que se están realizando por todos los medios de contactación, ya sea vía telefónica, a través de nuestros portales o directamente con cita en el campus. Para todos los interesados, bueno, iniciamos clases el próximo mes de septiembre y si requieren más detalles, comuníquense por favor al 449-922-2292. Muchas gracias por la entrevista y nos dará mucho gusto colaborar con ustedes nuevamente en el futuro. Muchísimas gracias a ti, Iván, que tengas muy buen día. Gracias.